Bienvenidos a una nueva emisión de la Sergio Informa TV, el noticiero de los sergistas para los sergistas. El periodista danés Jacob Rubin visitó la Sergio y enseñó a los estudiantes de comunicación social y periodismo acerca de su concepto de periodismo constructivo. Aprende sobre esto en la siguiente nota. El pasado 8 de agosto el periodista danés Jacob Rubin visitó la Sergio para hablar sobre el periodismo constructivo en Colombia y el mundo. El danés resaltó las diferencias entre el periodismo de su país con el que actualmente se practica en nuestra nación. Aquí veo un periodismo muy más poluido por intereses de los medios y muy más sensacionalista en tragedias y lenguaje agresivo. Eso es muy triste. No tenemos este nivel en Dinamarca, pero creo que el paralelo es la falta de credibilidad que tenemos en Dinamarca, que existe aquí y la ameaza que presenta las nuevas fuentes de comunicación, media que es de Facebook, del mundo virtual, que una persona puede poner una noticia falsa y ya 10.000 personas leen en 5 minutos. Es una ameaza que tenemos en Dinamarca, que debe existir aquí. Entonces hay muchos paralelos. Hay muchos paralelos y lo que es más paralelo es que ciertamente el periodismo puede asumir una responsabilidad mayor en la sociedad, tanto aquí como en Dinamarca. Álvaro Belandia, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, habló sobre la importancia de la visita de este periodista internacional a la SER. Organizamos un evento para que los estudiantes de la SERGIO Arboleda también pudieran conocer cuál es la experiencia de este periodista europeo, más exactamente danés, y que compartieran con él un momento, ya que es difícil traerlo. Solamente vino a dar unos talleres a Tumaco y fuimos una de las dos universidades en las que él estuvo aquí en Bogotá. Es otra visión distinta del periodismo. Es un periodista con mucha experiencia, un periodista que ha trabajado en varios medios, trabaja en medios daneses, ha trabajado también en colaboración con otros medios alrededor del mundo y esas experiencias le han dado una visión sobre lo que puede ser un periodismo distinto. Entonces, lo que hace una reflexión es tratar de repensar el periodismo para que sigamos cumpliendo nuestra función social, es decir, informar con todo el rigor. La periodista Dora Montero, directora de la organización Consejo de Redacción, quien hizo parte de la charla, dio sus comentarios acerca del periodismo constructivo en Colombia. Parte de lo que el periodismo hace tiene una labor social y esa labor social está en ayudar a la gente, a las víctimas, a la población, en lo que necesite en ese momento. Entonces, por ejemplo, cada vez que hacemos periodismo para narrar la memoria, cuando hacemos periodismo sensible al conflicto, estamos haciendo periodismo constructivo alojado en nuestra realidad. Al terminar el evento, Rumi dejó un mensaje para todos los periodistas de la Universidad Sergio Arboleda. Para los periodistas, un gran saludo, mucha suerte, espero que ustedes van a ser súper periodistas para mejorar su sociedad y tengo mucha fe en ustedes, por favor, haga su trabajo bien hecho. La Sergio siempre rompe las barreras y busca soluciones. En esta nota te contamos acerca de USAPI, el programa de la universidad que apoya y acompaña a las personas en condición de discapacidad. La Universidad Sergio Arboleda demostraba a través de su trabajo ser una de las más inclusivas del país. De la mano del proyecto USAPI, la Sergio busca eliminar barreras educativas y contextuales para los estudiantes en situación de discapacidad. Con apoyos audiovisuales, adaptaciones en salones, rampas y herramientas pedagógicas, el proyecto USAPI educa a la comunidad sergista para crear oportunidades y superar obstáculos. Realmente como universidad, la universidad es un territorio incluyente, claramente. Y para ello trabajamos todos los días y en apoyo claramente con la comunidad sergista, que son quienes dan aviso de ciertas barreras que tienen algunos estudiantes para que nosotros las podamos eliminar. Por ejemplo, si hay un estudiante usuario de silla de ruedas que tiene que acceder a un segundo piso en un edificio donde no hay ni ascensor ni rampa, pues en ese momento se trata de buscar la mejor solución que es la instalación de una rampa a largo plazo, claramente, pero en este corto plazo lo que hacemos es tratar de que ese grupo esté ubicado en los salones de un primer piso o en un edificio que sí cuente con este tipo de acceso. John Barrera, un militar que con tan solo 20 años sufrió un atentado y perdió la movilidad en sus piernas. Ahora cumple su sueño de ser comunicador social y periodista con el apoyo de la Sergio y el Proyecto USAPI. Era un sueño querer ser militar toda la vida, pero de una u otra forma salió troncado este sueño. En base a eso conocí personas que me brindaron el apoyo de estudiar. Bueno, la universidad tiene un SAPI en donde están visculadas personas militares en condición de discapacidad y personas en condición de discapacidad civiles de la universidad. En esta pues nos brindan como el apoyo más organizado para la accesibilidad, de cómo las rampas sí les sirven, qué tienen que hacer para cambiar, digamos, los salones o hablar con alguien. También lleva muy de la mano con decanatura de estudiantes y en algún momento nosotros como personas en condición de discapacidad nos sentimos como bajo de notas, como en una zona de parte psicológica como mal, entonces también nos brindan como ese apoyo y eso. Para las personas en situación de discapacidad el reto principal es el apoyo y la Sergio siempre está dispuesta a brindarlo. Con ayuda de psicólogos y talleres para las familias, USAPI aporta desde la Sergio al concepto de inclusión. Como USAPI nuestro principal reto es que los estudiantes que entran al programa de inclusión se gradúen porque digamos que muchas veces el ingreso puede ser un poco más fácil que la permanencia. Entonces el tema es garantizar que ellos culminen su proceso académico exitosamente. La universidad sensibiliza a la comunidad para que todos cumplamos nuestras metas aportando también a las metas de los demás. Tu reto es el mundo, por eso siempre cuentas con la Sergio. Sergistas, ¿ustedes saben cómo inició la universidad? En la siguiente nota conocerás sobre su historia en la voz de aquellos que han tenido el honor de vivir la transformación de la Sergio. Rodrigo Noguera Laborde y Álvaro Gómez Hurtado en 1984 encontraron una casita en la calle 74 con 14 en la que visualizaron un sueño que hoy es realidad. La Universidad Sergio Arboleda, con 34 años sirviendo a Colombia. Muchos no saben cómo comenzó a forjarse nuestra historia, ni mucho menos lo que había antes de estos edificios y bloques que conforman hoy nuestra universidad. Por esto, la Sergio Informa TV quiso revivir esa historia, nuestra historia. Esa casa fue la casa de habitación del ex ministro liberal José Joaquín Castro Martínez que, si no estoy mal, fue ministro de Educación y de Guerra de los gobiernos de López y Santos por ahí en los años 40. Las hijas de él fundaron el colegio José Joaquín Castro Martínez y esa casa que era la de su padre la convirtieron en colegio y ahí funcionó durante muchos años el colegio José Joaquín Castro Martínez que era la casa más un agregado que tenía atrás con algunas construcciones. Y cuando el colegio se mudó hacia algunas instalaciones al norte de la ciudad coincidió con que el doctor Rodrigo Noguera y el doctor Álvaro Gómez tenían la idea y habían conseguido los recursos de la fundación de la universidad y estaban buscando un sitio para comprar. Los caminos del doctor Quintero y los fundadores de la universidad se unieron desde el principio por un mismo ideal, la academia. Tengo la fortuna de haber sido un poco testigo del precedente, digámoslo así, porque el doctor Rodrigo Noguera Laborde fue mi profesor, fue mi maestro, y no solamente era eso, sino que yo soy condiscípulo de su hijo Rodrigo, el actual rector, y estudiábamos frecuentemente juntos. Y cuando estábamos en la Javeriana estudiando Derecho, alguna vez el doctor Rodrigo Noguera nos compartió la idea que tenía de crear una facultad de Derecho, de lo que pensaba en ese momento. Es notable el cambio que ha tenido la universidad, pero hay anécdotas que permiten mantener viva la historia que hoy recordamos con nostalgia. De la casita tal vez todos nos peleábamos, no había oficinas, muchas, estaba por supuesto el despacho del señor rector y un par de oficinas, y había una que parecía más un clóset que una oficina, y en ese clóset, coloquialmente hablando, estuvimos muchas de las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar acá en la universidad, la ocupábamos, cabía escasamente el escritorio, un escritorio muy pequeño, y dos sillas, e incluso tenías que correr la silla, porque la puerta abría hacia adentro, para poder entrar. Pero en esa oficina estuvo el padre Mauricio Uribe, estuvo la doctora Juana María González, estuvo Leonardo Espinosa. Literalmente nos disputábamos el honor de tener un espacio en ese, no sé, metro cuadrado, o dos metros cuadrados. Tenía ese sabor y ese desafío de entender que la academia, cuando se quiere realizar, no importa el espacio físico en el que nos corresponda, allí estaremos atentos. Mi oficina también queda en esa época, está la Vicerrectoría Administrativa, una pequeña oficina donde trabajaba yo con la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría en el piso superior. Abajo estaba la Secretaría y estaba la Decarnatura de la Escuela de Derecho, y había una mansarda donde había otra, creo que estaba Contabilidad de arriba. Todo eso funcionaba por esa época en esa casa. La Sergio sigue creciendo cada vez más. Hoy somos una institución con visión global y con una historia a la cual debemos honrar. La Sergio se preocupa por el medio ambiente, por ello con la Secretaría Distrital de Movilidad, creó el programa Muévete con la Sergio, para aportar a la movilidad sostenible de Bogotá. La Universidad Sergio Arboleda junto a la Secretaría Distrital de Movilidad, iniciaron el programa Muévete con la Sergio para generar un plan sostenible en la sociedad. El programa de la Sergio se mueve, Muévete con la Sergio, nace desde un programa que estamos desarrollando con la Secretaría Distrital de Movilidad, donde a partir de 99 acciones que estamos participando entre diferentes universidades, entidades públicas y privadas, se van a desarrollar una serie de retos. Ahorita, como tal, estamos en la fase de planificación, en donde la idea es que toda la comunidad empiece a apropiar este modelo, que empiece a reconocer que estamos apuntándolo a una movilidad sostenible y que a partir de esas 99 acciones vamos a desarrollar diferentes estrategias, diferentes actividades. Para los sergistas, la movilidad y el medio ambiente son muy importantes. Estas son algunas de sus propuestas para contribuir al cuidado de la ciudad. Bueno, principalmente creo que soy un partidario a cuidar el medio ambiente, entonces creo que es la razón más importante. Segundo, pues por economía, creo que uno se ahorra muchísimo dinero y a sí mismo tiempo para llegar a la universidad y esas son mis razones por las cuales me vengo en bicicleta. Iniciativas para mejorar el transporte en Bogotá, creería que tiene que ver por parte del distrito y también por parte de la ciudadanía del distrito, creo que apoyar un buen proyecto de metro, en este caso que tenga buenos estudios y que pues lo que ya esté hecho, a lo que ya esté hecho se le dé continuidad, porque pues administración tras administración se cambia totalmente y parecerá que nunca va a haber un proyecto serio, ojalá que el que haya ahorita pues progrese y se mejore en todas esas falencias que tiene. Me parece una excelente iniciativa, porque como sabemos todos estamos en un punto de no retorno en cuanto al cuidado de nuestra tierra, de todos los gases que están afectando nuestra atmósfera y sabemos que esta es una buena iniciativa para cuidar nuestro planeta, obviamente nosotros somos la generación que vamos a disfrutar de ella los próximos años y creo que nosotros somos los que debemos tomar conciencia en que debemos cuidar nuestro planeta y me parece una muy buena iniciativa. Entonces los invitamos a ser parte de esta estrategia, de esta actividad, que pues la idea es involucrarlos a ustedes activamente. Este programa tiene una implementación de aquí a un año con el objetivo de desarrollar actividades enfocadas en los diferentes medios de transporte. Ángela Garzón, una de las colaboradoras más queridas de la Escuela de Artes y Música, alcanzó su grado de bachiller con apoyo de la Sergio. Conoce su historia en la siguiente nota. Ángela Garzón es una de las personas que trabajan a diario en nuestra universidad para que todo permanezca impecable y de manera ordenada. Además ha dedicado más de 11 años trabajando en el área de servicios generales. Mi área pues yo también he aprendido, siento que he aprendido muchas cosas, a mí a veces me toca ayudar en el almacén, entonces conozco más de instrumentos, conozco cómo se arreglaron para orquestas. He aprendido, realmente esta área para mí es muy, muy especial. Ángela trabaja exactamente en la Escuela de Artes y Música y hace cinco años se dio a la tarea de hacer su bachillerato. Pues ha sido un proceso muy bonito. Yo empecé, pues en mi caso duré cinco años, nosotros duraron menos. Fue una experiencia muy bonita. Yo había dejado de estudiar así a más de 25 años, que se me quitó el miedo. Yo siempre le tuve miedo a química, física y matemática. Fue mi coco en toda la vida. Ahí descubrí que no. A mí me encantan los jóvenes. Yo pienso que mi área especial son ustedes. Los jóvenes son la energía de uno, los jóvenes son el futuro de muchas cosas, entonces es como el cariño que yo les siento, que yo les doy. Ahorita que terminé fue algo muy bonito porque sentí como el abrazo de mis niños, mis muchachos que yo podía, que se sentían contentos. Mis hijos fueron un apoyo espiritual muy bonito. Las personas grandes, como mis jefes también, me felicitaron. Entonces es como rico sentir que uno a esta edad puede hacer cosas y espero seguir haciendo más cosas. Una persona muy organizada, siempre con deseos de surgir adelante, acaba de recibir su cartón de bachiller que la universidad le ayudó y la dirigió para que lo hiciera. Felicitaciones Angelita en nombre de toda la escuela y gracias por estar con nosotros. Ojalá muchos años más esté con la escuela ayudando día a día a nuestros alumnos. Ángela se siente muy orgullosa de haber culminado su bachillerato. Además nos comentó que tiene algunas otras metas por cumplir. Pues en los hijos que sean profesionales, porque también quiero que ellos sean profesionales. En mi aspecto personal, yo siempre tuve un sueño, es chistoso, pero yo admiro a los muchachos que son mochileros, que cogen su morra y le dicen me voy. Y es algo tan bonito que yo siempre quería. Yo decía cuando era joven, ay qué rico no ser lanzado. De pronto uno lo piensa, pero me gustaría viajar. Realmente como poder conocer a mi país, porque desafortunadamente uno no sale de Bogotá o a sitios cortos. Y hay mucho que conocer en Colombia. Ángela es un claro ejemplo para demostrar que la edad no es ningún impedimento para lograr nuestras metas y sueños. Además también piensa estudiar cocina para llegar a ser una gran chef. Los esperamos en una próxima emisión con nuevas historias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos juntos de La Sergio Informa TV el noticiero de todos. Porque en La Sergio tú sí cuentas. ¡Gracias!